¡Good morning YouTube! ¿Cómo lo lleváis, Jessacolix? Episodio 2 y la parte técnica de las cuentas de la vieja. Esta partida la jugué el 4 de marzo del 2017 en el campeonato por equipos en División de Honor de la Comunidad Valenciana. Empieza así. D4, D5, caballo C3, caballo F6, alfil G5. Entramos en el sistema de Eresov. Es una línea, un sistema bastante tranquilo, pero también tiene su venenillo, ¿sabéis? Mi rival me hizo H6, alfil por F6, comió por E por F6, E3, alfil B4, alfil D3, rival C6, caballo E2, torre E8, yo me enroque largo, caballo D7. Y aquí viene la explicación técnica y correcta del teorema de las cuentas de la vieja. Mirad, chavales. Aquí, para ponerlo fácil, pensé que con G4, H4, torre DD a G1 y G5, con 4 movimientos, ya estaba entrando en el enroque de mi rival. Una posible continuación, que no fue lo que se dio en la partida, hubiera podido ser B5, H4, Q5, estamos en la típica carrera de enroques con rayas opuestos, G5, F por G5, H por G5. Y si ahora el negro toma H por G5, parar el vídeo, parar el vídeo, porque aquí hay táctica. ¿Ya lo habéis resuelto? Vale, pues sería simplemente, torre H8, rey por H8, dama por F7, y la entrada de la torre DD en H1 es mortal. La partida ha sido, caballo F8, H4, alfil F7, el negro se reagrupa para proteger su rey, torre DD G1, más piezas al ataque, B5. La reacción típica, caballo F4, B4, caballo CE2, dama A5, buscando contrajuego, rey B1, alfil A6, intentando cambiar piezas, G5. Ya empieza el contacto, FG5, HG5, alfil por D3, caballo por D3, y alfil por G5. Y ahora aquí jugué dama A5, jugada fina, mejoró la dama, y entre otras amenazas tengo torre por G5. Vamos atrás. Mi rival jugó caballo G6, F4, alfil F6, F5. Aquí la presión ya es terrible. Mi rival jugó torre por E3, para buscar algo de contrajuego, de perdidos al río, F4, por G6, y dama por G6. Aquí mi rival jugó alfil G5, y le jugué torre por G5, es el edificio típico de destrucción. Dama H7, dama H7, rey F7, torre F1, rey E7, rey aquí, rey aquí, AD8, torre F8, y tras caballo E5, mi rival abandonó. Bueno, chavales, espero que con esto os quede claro el concepto del teorema de la vieja. Esto os permitirá ahorrar tanto tiempo en el reloj, que nunca viene mal, como en el gimental. Así que, sin nada más, me despido de todos vosotros. ¡Unos jaques amistosos! ¡Nos vemos!